¿Qué es el modelo de la biblioteca? Me miró con desconfianza y me dio una respuesta evasiva. Pregunté si el gobierno estaba ya preparando medidas para afrontar la llegada inminente del negocio del remordamiento total. Cuando las bibliotecas hagan estallar las ciudades, cuando haya que integrarles no solo edificios, sino barrios enteros. Cuando los libros y las obras de arte acumulados inunden los campos y los bosques, desbordándose de las ciudades llenas hasta reventar. No olvidemos, añadí, que al mismo tiempo que la cantidad se convierte en calidad, la calidad se transforma en cantidad. Llegada. Noticia del pacto ruso-alemán. Vivimos en un barco. Visita el parque zoológico. Costanera. Estalló la guerra. Camino por Florida. Tomo clases. Gratis. De la hija de la propietaria, quien empieza a interesarse por mí. Una aventura con un conocido en el banco de la plaza Constitución Ferroviaria. Los rusos entran en Polonia. Me empiezo a preocupar. Luego los diarios en plaza Constitución y habito colecciones de Ferroviario. El Ferroviario viene por colecciones a la pensión. Tomamos vino, marroba el rojo, la pluma, la camisa y tal vez la rampa azul. Alquiero una habitación en Paracay, frente a plaza Flores. Voy por un paseo a primera junta. Me siento en plaza Flores y espero los diarios. Ahorro. Bajo un dólar por día. Alguna vez me lo decimos. La bota limpia me guía por plaza Constitución. Y la segunda plaza Retiro. Bajo un rasguño. Me emborracho el de alto alén. Vomito. Me expresiono sobre qué hacer. Y me vienen pensamientos sobre buscar ayuda en los saqueros. Sazaboten. Maltraseo el tonal. Voy a probar escribiendo historias para los diarios. Las mujeres argentinas mucho no me agradan. Vuelvo con el pagarín y con su criada. Dos justitas, panaderos, calle Junín. El vendeor, que quiere ver. Chino, justita, enfermedad, música, dientes, durán. Un día sorprendí sus palabras cuando le gritaba a mi madre, retorciéndose los dedos con gestos desesperados. Te estás quedando calva. Dentro de poco estarás más calva que un trasero. Te das cuenta lo que significa una mujer calva. Lo que significa para mí. La camisa de una mujer, una mujer con peluca, no. Lo que es, yo no lo soporto. Después, tranquilizándose, añadió, con voz sosegada, cargada de sufrimiento, eres horrorosa. Ni siquiera adviertes cuán horrible es tu aspecto. Porque aparte, la pérdida del pelo no es sino un detalle igual que la nariz. Puede haber detalles repelentes aún entre los años, pero tú, tú, eres enteramente horrible. Eres la personificación misma de lo horrible. Si por lo menos hubiera un punto en tu cuerpo que careciera de rasgos horripilantes, tendría yo al menos un punto de partida, una base. Y créeme, eh, que lo juro, hubiera podido concentrar en él todos los sentimientos que prometían del altar. Dios mío. Delante de mí no veo nada. Ninguna esperanza. Se me está acabando todo. No consigo iniciar nada. El balance, después de tantos años llenos, a pesar de todo, de esfuerzos y de trabajo. ¿Quién soy? Soy un oficinista rendido por siete horas diarias de darle vuelta a la noria, ahogado en todos sus proyectos literarios. No puedo escribir nada aparte de este diario. Todo se va al garete porque cada día durante siete horas cometo el asesinato de mi propio tiempo. Tantos esfuerzos dedicados a la literatura y ella no es capaz de asegurarme un mínimo de independencia material. Ni siquiera un mínimo de dignidad personal. Ni siquiera un mínimo de dignidad personal. El escritor piensa que va sobre el papel, en la naturaleza. En la vida un ser, un ser mediocre. Si el destino me hubiese castigado por mis pecados, no protestaría. Pero yo he sido destruido por mis virtudes. ¿A quién te va a culpar? ¿A los tiempos? ¿A la gente? Pero ¿cuántos hay todavía más destrozados? No he tenido suerte en el sentido de que en Polonia me trataban con desprecio. Pero yo, cuando por fin, alguno que otro empieza a respetarme. No queda lugar para mí. Soy un forastero en todas partes, como si no habitara en la Tierra, sino que estuviera suspendido en un espacio interplanetario, como un astro subitario. Hice intentos de escribir desde la edad de 16 años aproximadamente. Caracterizó de los comienzos una cruel disparidad de nivel. Era ingenuo, torpe, cuando yo mismo no era ya ni tan ingenuo ni tan torpe. La pluma me hacía traición y sufría por ello. Al borde de la desesperación decidí, allá por el vigésimo año de mi vida, escribir una novela que fuese mala. Deliberadamente. Y escribirla precisamente con lo que había de malo, de vergonzoso, de inconfesable. ¿Quién sabe si no fue aquello lo más audaz que he escrito en mi vida? Y quizás lo más válido. Pero el día de leer una copia micrografiada a una señora en quien tenía confianza y que creía en mí, la leyó, me devolvió el texto sin decir una palabra y desde entonces se negó a verme. Sorpresa de pánico, arrojé la obra al fuego, no quedó nada de eso. Otra costumbre muy aburrida es la de la excesiva responsabilidad por la palabra. Fíjense en lo que le ocurrió al escritor Hipólito Alonso Pereiro, cuyos lemas inquebrantables eran método, lógica y sobre todo, responsabilidad. Estaba escribiendo a máquina la primera frase de su novela El Mucamo preguntó a Matilde si había ordenado llamar el coche y ella quiso contestarle pero, más, en vez de pero, por un simple error salió perro. Otro literato con menos fuerza de carácter hubiese sencillamente corregido el error, no si Pereiro, quien, consciente de su alta misión, no vacinó en aceptar la plena responsabilidad por la palabra. Quiso contestarle perro, prosiguió, y así pues le contestó perro, gritó insolente perro y con el infalible método que le caracterizaba el escritor estructuró enseguida la respuesta del Mucamo si yo soy un perro entonces usted el señor es una perra mas, desgraciadamente, por un nuevo error del teclado de la máquina en vez de perra escribió perra y el creador de nuevo no se estuvieron a afrontar con la cabeza hervida la terrible realidad y sacar del hecho las debidas consecuencias si, perra perra, es decir, perra perra es usted para mi señora porque sepa que me gusta la bruta desgraciado, quiso decir la fruta pero ya la desgraciado está ah, 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 soy bruta que me muerda, infeliz será muera morderte con punto, infame, sos coco, la Coca-Cola es usted, lo coco, co coco, lo coco ya ves a que conduce la excesiva responsabilidad por la madre alcohol, vodka, hechos que suben a la cabeza hechos como una copa de aguardiente y luego otra copa pero la borrachera era resbaladiza a cada instante amenazaba una caída de la porquería en la perversión, en el pantano sensual pero, ¿cómo no beber? la bebida había pasado a ser nuestra higiene cada cual se adontaba como podía y también yo pero yo intentaba conservar algo de mi dignidad adoptando en la inmediatez una facha de investigador que investiga y ya y así pues, yo investigaba largo y largo será el camino porque hoy día tanto los individuos como las naciones enteras ya saben manejar su vida psíquica casi a voluntad y son campeantes de cambiar estilos, feos, principios, ideales sentimientos según lo que se les antoje y según lo que le dicten sus intereses inmediatos pero todavía no saben vivir y conservar su humanidad sin estilo y estamos muy lejos de saber preservar nuestro calor interno nuestra frescura y inundad humana contra el satanás del orden grandes descubrimientos se necesitan poderosos golpes aplicados con mano débil y desnuda en la raza dura de la forma una astucia sin par y gran honestidad de pensamiento y una inteligencia afilada hasta lo último para que el hombre se salve de su rigidez exterior y logre reconciliar mejor el orden y el desorden la forma y lo informe la madurez y la inmadurez eterna y santa pero antes que eso contesta decidme qué es lo que os gusta más chiles o pepinos en esta vez diario día lunes debo llamar sin falta a PLA ¿por qué aún lo he llamado a PLA? hoy de nuevo he olvidado de llamar a PLA mañana antes de la 1 seguro que llamo a PLA PLA está en casa solo entre las 12 y la 1 que no se me olvide mañana llamé pero comunicaba llamé pero PLA acababa de salir antes el teléfono estaba comunicando llamé pero me atendió un niño y no pude entenderle con él quería llamar pero en ese momento llamó Cristina tengo que llamar a PLA de vez en cuando hace falta una pequeña revisión ¿has pensado durante toda tu vida que hay que ser culto, instruido y medio educado? bueno, ¿por qué no pruebas y te vuelves un poco menos culto y más espontáneo? de que hablabas hasta hoy grandes aforismos sobre el arte hacías versos esterizantes corrías a las exposiciones y mirabas a Reina María Riquel ¿por qué no te estás en paz a Riquel por un tiempo para ocuparte de tus propios asuntos y ver más de cerca cuál es tu propia problemática? te inspiraba siempre el mayor respeto a la coesía el arte, la literatura, la filología, la ideología, Europa, la ciudad luna, la unición y todas las demás mayúsculas ¿puedes, para cambiar un poco, olvidarte de las mayúsculas y empezar a hablar con minúsculas? con tanto respeto nunca llegarás a ser creador de tu cultura y siempre tendrás que adaptarte a moldes ajenos nosotros, el comité, no te incitamos al ser vaginimo sino deseamos liderar en ti el espíritu de la creación para que sientas un goce divino y una alegría sin minutos nosotros, el comité, no nos consideramos genios ni sabios y no te hablamos desde arriba, sino desde abajo es decir, del sótano si quieres juntarte con nosotros, tanto mejor y si no, igual, porque nos gustamos a nosotros mismos y no te necesitamos para llevar una vida noble, creadora, interesante y desinteresada repleta de luz y de dicha aplausos